Estamos alcanzando los 17.000 monotributistas Mides, activos, en donde en este año más de 4.600 se incorporaron justamente en forma activa de enero a lo que va de septiembre, y es una muy buena herramienta que permite estar formal, tanto en BPS como en DGI, y permite con eso tener una fuente de ingresos que como vimos en diferentes testimonios, permite que una cantidad de emprendedores puedan salir adelante.